Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, hoy no es un día en el que haya habido así algún suceso o alguna cosa importante que contarles. Más que todo trabajo de oficina, documentación más que todo. Esa es la parte un poquito aburrida de mi profesión. Bueno, con respecto al curso de Linux, les cuento. Ya estructuré todo el capítulo 18. El viernes comienzo a grabar. El sábado me imagino que me dedicaré tanto a grabar como a la edición. Y el domingo en la noche pienso ya publicar el capítulo 18 del curso de Linux. Que será de la administración de usuarios. Entonces, pendientes el domingo 15 de enero de 2017. En la noche ya va a estar disponible el capítulo 18 del curso de Linux. Para que le demos continuidad a esto. Ya les había pedido excusas por haberlo dejado abandonado tanto tiempo. Más de un año y medio. Pero con esto ya vamos a dar continuidad al curso. Con respecto a otras cosas. He estado pensando hacer tutoriales o videos acerca de seguridad informática. Me gustaría abordar primero el tema de la securización de Linux. Primero pues, como son las estrategias de vieja escuela. De una vez root, siempre root y todo esto. Hacer como videos de hacking en los cuales se muestren como se puede vulnerar la plataforma. Y como evitar y asegurar la plataforma contra este tipo de estrategias. Primero comenzando pues por la vieja escuela. Por las cosas básicas. Y luego si escalando y haciendo cosas un poco más complejas. La idea es abrir como un pequeño espacio hacia la seguridad informática. No solamente en los sistemas operativos en las redes. Sino también en estrategias de ingeniería social y este tipo de cosas. Les advierto que de todos modos no quiero que se vuelva como lo central o como lo principal del canal. Sino que de todos modos al nosotros tener como una afinidad con el sistema operativo Linux. De todos modos tenemos que tocar la parte de seguridad informática en algún momento. Y me gustaría hacer como una parte de eso. No solamente para aplicarlo sobre Linux. Sino también para aplicarlo sobre otras plataformas. También he estado hablando con mi amigo César del canal Proyecto Byte. Pues con él nosotros hacíamos hace también un año larguito directos. Y me gustaría volverlos a hacer con él. Para, por ejemplo, tener interacción de preguntas y respuestas con ustedes en vivo. Tocando temas. Más que todo de informática en general. No enfocados siempre a Linux. Aunque podemos tocar temas de Linux y de software libre. Pero también enfocados a tecnología en general. No sé qué opinen ustedes de esto. Me gustaría que de pronto me dieran algún tipo de opinión en cuanto a esto. Bueno, no siendo más. Me despido. Recuerden. ¿Cómo es que es? ¿Con esta? Sí. Suscribirse al canal. Dar like. Compartir. Porque, pues, eso es lo bonito de esto. Que las personas tengan el conocimiento. Yo soy EFOC Desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao. Chao. Chao.